Estábamos haciendo tareas de operativo de ruta en la AO12 y la 34, la sección de inteligencia de drogas. En esa circunstancia patrullamos la ruta a parte del operativo dispuesto en el punto de control. Observamos ese vehículo que está ahí, que cuando ve la caravana policial se percata, cuando nos tenía al lado, sube la ventanilla de manera presurosa, eran tres masculinos. Actitud que me da la posibilidad de decir, vamos a identificar ese vehículo. Lo venimos trayendo desde el lado de la autopista, haciéndole señas de luces para que detenga la marcha. Cuando llega acá Ricardone, gira hacia la derecha, se mete una cuadra acá para el lado del campo, evadiendo el control. Yo iba comunicando por radio a los otros móviles míos, así que de frente le aparece una de las chatas nuestras y queda acá interceptado. Se los hace descender a los tres, se los esposa por cuestiones de seguridad, se convocan dos testigos, en presencia de los testigos se les pregunta si tienen algo y manifiestan voluntariamente de que tienen estupefacientes aproximadamente seis panes de marihuana dentro del auto y explosivos. Se convoca la brigada de explosivos, se hace una requisa del auto y se encuentra efectivamente una mochila con seis kilos de marihuana, o seis panes, todavía no lo tengo pesado específicamente, aproximadamente unos 100 gramos de cocaína, una balanza de precisión y dos explosivos de guerra, una granada de fragmentación y un antitanque, que es un explosivo autopropulsado que se usa para poner en el cañón del FAL y es para destruir un tanque de guerra, por ejemplo. Señor, las personas, estos ocupantes, ¿tenían destino puntual en la ciudad de Rosario? ¿Se pudo determinar? No, por el momento no, esto es reciente, estamos todavía con el procedimiento en trámite, desconocemos cuál era el destino y cuál era el origen y por qué tenían semejante cantidad de explosivos tan peligrosos dentro de un vehículo en tránsito en una ruta, ¿no? ¿Son de la zona, son personas de fuera de la provincia? Son personas de dentro de la provincia, más detalles no les quiero dar porque estamos en plena etapa todavía investigativa, pero sí son personas de acá de la provincia.